Ya están empezando a llegar las bolsas para la toalla y este año las han hecho preciosas rimas Mirad que monada Son como cartas del zodiaco, ¿no? Y te cabe aquí... Bueno, he tenido que meter para rellenarlo cabe un montón de cosas, es gigante esto Vamos, que la toalla y mil cosas más Y además tenemos varios modelos Y yo lo tiro todo Bueno, este se invita Ternuejo Todas con cremallera, por cierto Esta de Harry Potter Con unos personajes así como cookies a todo color Y esta de Mickey Y vienen todas con su neceser He traído uno para que veáis el tamaño Que te cabe como cuatro veces aquí dentro Pues eso Y con cremallera también Por si quieres llevar ahí dentro algo Que no se mezcle con todo Que no le entre arena Estas cosas infernales de la playa Pues eso Que muy guay Pero a mí, ¿qué más me ha gustado? Ha sido el primero que os he enseñado Por eso lo saco Bueno, el de Simba también El de Simba Muy bonito ¡Ay, qué bonito! Para encontrarlos Buscad bolsa de playa Y te salen todas Pero creo que os dejo Llenante por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!